¿Cómo está mi gente esta noche? ¿Eres alguien mía? Quiero una gloria por mis hermanos, por el sentido que está en golpes de loco ¡Arriba, saca a tu po! ¡Yo, yo, yo! ¡Echo para cada brazo! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Animación! ¡Papá, papá, papá! ¡No, no, 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 no. ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!